¿Quieres seguidor de fútbol? Sí, sí. ¿A qué equipo le va? En el Mundial, en la Liga, a Argentina. ¿A qué equipo le va? A Argentina. ¿Crees que va a ganar el Mundial? Sí. ¿No sigue ese Mundial de fútbol? No, sí, lo he estado viendo, pero no. A ver, ¿qué equipo te gusta? El de Argentina. ¿Es seguidor de fútbol? No, la verdad que no. ¿Y el Béisbol? Del Béisbol, sí. Del Béisbol, sí. ¿Usted cree que, por ejemplo, el Mundial de fútbol esté opacando la Liga élite ahora cuál? ¿Está dejándola un poco...? La está dejándola, la dejó atrás, bien atrás. Lo mío es más pelota. ¿Pelota? Sí, sí, sí. Entonces, entre la Liga élite ahora mismo que hay en Cuba y el Mundial de fútbol, ¿por quién te dirige? Pelota, pelota. ¿Te gusta la Liga élite? Sí, sí, sí. Lo estás mirando en los estadios que no aparece nadie. ¿No entiendes? Todo el mundo va a ver el fútbol. ¿No entiendes? Es una cosa grande que se ve cada cuatro años. El Béisbol es el deporte nacional, no podemos comparar una cosa con la otra. Y el fútbol a nivel mundial, podemos decir que se sigue más. La pelota es béisbol, pero el fútbol es, a ver, es el deporte del mundo. Es el que más se practica, el que más seguidores tiene. ¿Quiere que el fútbol le está opacando ahora mismo a Béisbol? Sí, sí, claro. Indiscutiblemente. ¿A la Liga élite, por ejemplo? A la élite le está discutiendo. Eso indiscutiblemente. El mundo se transporta a los Mundiales de fútbol. La Liga élite está siendo opacada por el Mundial de fútbol, ¿tú crees? Sí. Completamente. ¿Por qué medio lo sigue, fundamentalmente? Por el televisor. Me gusta más. ¿Están dando buen seguimiento en el televisor? Sí. Por la televisión, por el cable, por la antena. Bueno, por el Facebook o por la televisión cubana. Por los canales. Canal 10, sí. Por la televisión. Cuando la veo, no la veo mucho, muy a menudo, pero he visto algunos juegos. ¿Están dando todos los partidos? Todos los partidos. ¿Crees que es más fácil ahora mismo ver el Mundial de fútbol que otras ocasiones? No sé, para nosotros nada, como estamos trabajando, no tenemos mucho tiempo de verlo, lo seguimos por las redes. No es como en otros tiempos, estamos libres en la casa, que podemos seguirlo ahí constante y estar en línea. Es decir, que ahora mismo el medio que más utiliza son las redes para estar en sintonía. Las redes para estar en sintonía con la Liga, lo que está sucediendo. Yo no soy muy aficionado al fútbol, pero el Mundial sí lo veo. Sí veo el Mundial y pienso que sí, que le ha tratado bastante cobertura. ¿Es más fácil este año seguir el Mundial que otros años? ¿Tú has visto eso? No, todos los años lo veo igual, normal. A veces ponen partidos disparidos y otras veces lo ponen directo. Está fácil, pero no tan fácil porque se va la corriente y no es fácil, ¿me entiendes? Entonces hay que moverse de un lado a otro. Pum, tum, pam, tum, pam, tum, 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 tum. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!